La verdad que el que la consigue o la persigue, la consigue. La verdad que llevo ya, llevamos bastante tiempo, yo creo que año y pico, intentando localizar, bueno, que es fácil localizar a esta formación bonaerense, concretamente desde San Justo. Pero que sí que le venimos en el programa de Noiz Aguas, le venimos siguiendo la pista desde hace ya algún tiempo atrás, en diversas tentativas, definitivamente tenemos por aquí a esta formación de Thrash Group Metal, bueno, ellas mismas se van a definir, banda que arrancaba ya hace ya algún tiempo atrás, allá por el año 2008, un proyecto de Gabriel de Giuseppe, alias Tano, y también, cómo no, con Nicolás Vica. Actualmente en la formación, Ramiro Arias en Rama, Dallas al bajo, Octavio Samaria a la batería, Nicolás Vica a la guitarra, como he dicho, el propio Tano Betrayer, Gabriel de Giuseppe a la guitarra, y la guapísima y excelente voz, Silvina Harris, con la cual a partir de ahora vamos a mantener una charla, vamos a intentar desgranar toda la trayectoria de esta formación, que han compartido bandas sobre la tarima, con gente como Arch Enemy, Lamb of Gun, Testamen, en definitiva, una banda que viene desde el 2008 pegando muy fuerte. Ya sin más preámbulos, y mientras son de fondo a mis palabras uno de los temas de ellos, Black Mine, vamos a darle, a decirle buenas tardes a Silvina Harris, aquí en España, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándome. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ahí te escucho bien, ¿cómo estás? Hola, bueno, pues hacíamos esa presentación, decía que venimos desde mucho tiempo yo personalmente detrás de ustedes, y bueno, al final he conseguido tener la entrevista con Betrayer. Yo te agradezco, Silvina, muchísimo esta entrevista, esta nota, estos minutos, porque la gente, tú hay que decirlo, que habéis entrado a grabar hace tan solo dos días, te has salido de las sesiones de grabación, incluso se oye de fondo el sonido de la guitarra de Tano, y bueno, yo te agradezco enormemente este tiempo. Decíamos en la presentación, decía en la presentación, Betrayer, una banda de Buenos Aires, de San Justo, de la propia capital, que la podemos definir como una banda de thrash metal, group metal, sobre todo, independientemente de esos adjetivos, una banda muy contundente, muy trayera, y madre mía, contigo al frente con esa voz que ole tus genes, tus padres, porque excelente, ¿no? Una brutalidad sonora, a más no poder. Gracias. Sí, acá lo tengo el Tano Tano de fondo, y eso que está todo cerrado, así que hace un ratito me van a trabajar y me puso a tocar un rato, porque bueno, no sé si saben, estamos grabando en el disco, así que estamos a full con los ensayos, con los ajustes musicales. Así que los chicos ya están grabando, yo grabó Octavio, el batero, Octavio Samaria, y está poniendo las guitarras ahora Nicolás, el fin de semana va Ramiro Daz, que es un trabajista nuevo, y después ya va el Tano y voy yo. Y bueno, estáis grabando nuevo material, pero bueno, supongo que ya tenéis los temas más o menos ya perfilados en todo este tiempo. Sí, 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 tenemos nueve temas que van a hacer, seguramente metamos algún cover, que es lo que venimos haciendo hace rato, así que bueno, en teoría ya están grabados los diez temas, porque ya el lunes pasado comenzamos la grabación en el estudio Absoluta Estudio, que es el nuevo Absoluta Estudio, porque ya habíamos grabado en el estudio, que grabamos su primer demo, que es el de 2008, que lo hemos grabado ahí, pero bueno, ahora se mudaron, modernizaron todo, el estudio adentro, con cosas más nuevas, con consolas nuevas, y ahora bueno, los chicos nos propusieron de grabar el disco ahí, y bueno, nuevamente Iván Mañiguez, que fue quien nos grabó la primera vez, ahora es el de la otra. Si te parece, vamos a hacer un poco de trayectoria de la banda con este proyecto, formada por allá en el 2008, al que se suma Nicolás, y también principalmente Tano, fue la idea, y luego pues te unites tú, en fin, toda una serie de historias. De todo este tiempo, me gustaría que me dijeras algunos pasajes de la biografía de Betrayal, y también algunos momentos importantes y claves, yo supongo que incluso alguno de ellos podría ser el tocar con alma fuerte, letal, con todas esas bandas, ¿no? Incluso con Arch Enemy, ¿no? Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. No, nada, no he escuchado nada. Hola. ¿Hola? Hola. Mira, estaba comentando que si hacemos un... Hola. 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 ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? No te escucho nada, hola. A ver. Hola. Hola, ¿me escuchás? hola me estás escuchando me escuchas hola hola me escuchas hola me escuchas si te escucho perfectamente hola 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 no escucho nada estoy totalmente mudo hola no sé si vos me escuchas a mi pero está mudo hola si si te escucho hola escuchas algo hola si te escucho hola hola uy no escucho nada de nada hola es como que te fuiste no no estoy por aquí hola 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 me escuchas ahí me escuchas si te escucho ajá bueno no es que yo no te escucho absolutamente nada me escuché un recién que dijiste que te escucho y ahora hola hola ahí te escucho bien me escuchaste si si ahí te escucho bien me escuchaste te escuché vale vale nada estaba comentando que que si te parecía hacíamos unas pinceladas por la biografía de 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 Betrayer un poco ajá también arjenemí no si si seguramente nos arrancamos en el 2008 fue bueno que convocó a nicolás nos fuimos sumando de a poco bueno hubo cámaras integrantes y bueno con la información anterior y con esta hemos tocado muchas muy importantes la primera sin duda alguna fue bueno una de las más importantes fue la de Archenemy en el Teatro de Flores que fuimos soportes directos de ellos fue terrible fue como que para nosotros fue un antes y un después de la fecha de Archenemy y bueno y después si compartimos el escenario con el más fuerte pero fue en un marco grande de show que fue el metal para todos ahí tocamos con bandas grandes como el metal y nada más que son todas bandas importantes de acá en la escena y después bueno después tocamos con Lame of God también en el mismo Teatro de Flores tocamos con Testament el año pasado durante el año pasado ya y el año pasado tocamos con que nos fue terrible la verdad que todas las fechas fueron muy buenas y volvemos a tocar hace poquito también en Montevideo, Uruguay en la hacienda que nos convocaron de allá de la productora Lado Oscuro para tocar nuevamente Archenemy y también fue un éxito que habrán visto fotos y todo fue terrible ya es la tercera vez que vamos a Uruguay la primera vez que fuimos fuimos en el marco también de Lado Oscuro PNR que tocamos con Children of God cuando fuimos con Sorpentor de acá que es una banda local y nos fue terrible lo último que faltaba me parece a mí como para dar el broche de oro era la grabación ya del disco sin lugar de dudas grabación que estáis ahora mismo en el propio estudio te he raptado Denoise Aguas ha raptado atento a la jugada Silvina Harre vocalista de Betrayer de las propias sesiones de grabación que lleváis ahí ya una semana y poco más y bueno aparte de toda esta biografía he visto por ahí Betrayer clasificado etiquetado como group metal trans metal me gustaría que Silvina tú que eres la digamos la cara visible por así decirlo la frog woman de la banda ¿cómo definirías tú a Betrayer? mirá sinceramente la banda está más catalogada como group metal porque siempre el tema que tiene Betrayer es que es la variedad y la diversidad en cuanto a lo musical por ahí como no estamos encendillados en un estilo tenemos temas trashers como como por ejemplo o como un tema nuevo que se llama son bastantes trayeros pero también tenemos temas que se van a los metalcore como el soft control algunos más rockeros como Black Mind y de pronto tenemos un tema ahora que se llama Zagiotinia que Black Metal tirando al Death Metal entonces como que nunca nunca nos saben encasillar en qué estilo vamos nos metieron dentro de lo que es el group metal así bandas como Lamos World como Pantera hace un momento también hacen group metal y bueno nos pareció bien porque realmente no nos consideramos una banda trash metal al 100% como te contaba hemos tocado con bandas como Testament que hacen trash con Archani que hacen Death Melódico y por eso tocamos con Immortal que hacen Black Metal y nos fue muy bien es como que podemos bandearnos de estilos de heavy metal así que quedó rotulado el estilo de la banda como group metal group metal pesado con fuerte base rítmica con muchos cambios de composición de riff y contigo a la voz dándolo todo con una super voz realmente extraordinaria que luego hablaremos de ello yo de fondo a mis palabras tengo por ahí una demo que esa demo dedicada a uno de los temas dedicada a las madres de la plaza de mayo concretamente concretamente Mother of Pain yo sé que ahora mismo estáis grabando incluso vuelvo a decir a los oyentes que esto que se escucha son las guitarras del Tano ahí dando la caña para que vean el nivelazo que tiene esta formación de Buenos Aires de San Justo que también se me olvidaba yo comencé a conocerla a ustedes cuando fueron a visitar el programa Matanza Radio de sí y hace tiempo de eso con con Patricia Reich y bueno ella les comentó de mi programa aquí de Islas Canarias y la verdad que es todo un detalle que me saludaran en vivo y desde ese momento yo he seguido la trayectoria incluso me conseguí la demo no sé si me la llegaron a mandar a ustedes o la conseguí por la web y los he estado pasando y bueno diferentes movidas al final hemos conseguido esta entrevista y bueno me gustaría en base a a lo que tengo de fondo de esos temas va a haber alguno en este primer trabajo sí de los temas del demo van a estar los tres temas que son los tres temas que nos acompañan desde que arrancamos la carrera más temas nuevos este va a haber el disco aparte va a tener invitados invitados de lujo de la escena en general es internacional tenemos a músicos de acá tenemos que es ex serpentor que es una banda de trash el bebé canta muy pero muy bien hacía el estilo heavy metal tipo roja en ese estilo él es ahora el vocalista después tenemos a tenemos bueno violeros invitados lo tenemos a Iván que es nuestro productor es guitarrista de O'Connor acá en Argentina él también va a participar junto con Joey Fernández que es otro gran guitarrista de acá también va a estar y después en un tema en particular que se llama In My Heart exclusivamente ese tema lo va a cantar el ex cantante de Arch Enemy Johan Diva una amistad y todo lo que hay lo va a cantar entero él y yo solamente voy a hacer unos arreglos así que tenemos grandes invitados va a ser un trabajo de lujo como se merece una banda de lujo como es Betrayer por lo que me está contando se va a venir interesantísimo este primer trabajo ya muy esperado muy aclamado por toda la escena vamos a indagar un poquito más en la música de Betrayer las letras las composiciones como las sacáis son temas tuyos son temas de los guitarristas de Tano y Nicolás como como se arman esos temas y también las letras quien las hace de donde viene la inspiración siempre viene la inspiración la musa viene va me gustaría que me hablaras de todo eso y si es como vos decís la musa viene y va cuando viene el 90% de las composiciones de los temas son del Tano todos los temas salvo los control los control y ellos Nicolás y después lo demás bueno todo lo que es música es justamente del Tano y las letras son 100% mías salvo bueno Imaihard Imaihard la letra que va a contar Giohan es de Tano es una letra que en realidad no es una letra yo la adapté como letra de información pero en realidad escribió hace 5 años cuando falleció el papá del Tano él escribió una carta y la guardó entonces un día me la dio y me dijo me gustaría que esto sea una letra la vi la adapté al inglés y cuando salió el tema compuesto me dijo me parece que este tema me gustaría que vaya la adapté a mi viejo así bueno la adapté y dio la casualidad que me entró la métrica más o menos de la traducción al inglés me traban el tema y quedó o sea es la única letra que es del Tano por eso como es un tema muy particular y como lo escribió el Tano por un momento muy especial de su vida y como él no lo puede cantar me pareció correcto por ahí que lo cante un hombre o sea no que lo más tenga voz de hombre no quería cantarlo yo por ahí y me pareció un invitado de lujo decirle a Dios que lo cante y las letras que me estás comentando que son tuyas en qué te inspiras para hacer las letras mira no sé si por ahí muchos saben pero bueno el Tano es mi pareja mi marido yo vivo acá hace 5 años ya 6 años así que imagínate que él va a componer lo van armando por partes y viene otro día y lo voy a tocar y lo voy a tocar y por ahí la melodía a mí también me lleva a imaginarme como él se lo imagina musicalmente yo por ahí me lo imagino en toda la letra entonces a veces él viene y me dice che a mí me gustaría que este tema hable de tal cosa y por ahí da la casualidad que a mí se me ocurre lo mismo como pasó con Overwage el Tano lo compuso en un momento de bronca en su vida que se había alejado del laburo y que estaba re enojado con todos sus compañeros con el dueño y era como de rabia todo entonces le digo me imagino todo como como se sentiría por dentro y todo lo que está plasmado en la letra incluso al principio del tema en el demo que se puede escuchar igualmente por Facebook y en Minecraft está el tema para escuchar al principio tiene muchos insultos grabados el tema entonces cuando le dije mira grabé todos los insultos porque me imaginé como que eso es lo que vos sentís por dentro como que estás todo el tiempo insultando a todo el mundo te fuiste y que rompiste todo me dice sí es más lo que me pasó entonces es como que en eso coordinamos bastante bien con las letras después bueno habla de de una persona que es adicta y todo lo que pasa por su vida por su mente y su cuerpo cómo se siente pero bueno tiene un final feliz por ahí también me criticaron porque pensaban que el pibe iba a matar y terminó saliendo el de las madres de la sala de mayo habla de eso no habla de la de la dictadura ni nada de hacer política sino simplemente quise darle un giro al sufrimiento de una madre que pareció algo globalmente y mundialmente conocido como el dolor de las madres de la sala de mayo llamarlo llamarlo en una canción y después bueno los temas nuevos o sea que lo tiene habla de de una persona que tiene una buena personalidad que por ahí demuestra una cosa y no lo es pues en el fondo se siente de otra forma que es el tema nuevo que es más bien tirado de black metal y en sí hay diversidad también con las letras no hay cultos satanás ni nada por el estilo no hablan de religión pero tampoco no queremos abocarnos a dirigirnos a ningún estilo ni de política ni de religión o sea porque sabemos que hablar de política fútbol y religión para pelear entonces preferimos no tocar esos temas viendo un poco lo que me has comentado de cómo van surgiendo esos temas con esas composiciones del Tano con tu inspiración con tus líricas obviamente me imagino que la semana para una banda de una megaciudad como es Buenos Aires debe ser bastante movida ¿cómo es el día a día para Betrayer para la formación? Mirá aunque no lo crean nosotros acá lamentablemente el músico de fiesta no vive de lo que hace nosotros no vivimos de la música todos tenemos ocupación o sea el Tano es un bar se dedica a trabajar en un bar los fines de semana y y bueno yo por ahí algunos saben yo tengo una marca de ropa con mi nombre hago ropa heavy del estilo ropa motoquera hago ropa rockera del palo Octavio tiene una mini imprenta en su casa hace impresiones bueno Nicolás también trabaja como operador de sonido los fines de semana bueno todos todos tenemos tenemos laburos particulares digamos y después nos juntamos una o dos veces por semana a ensayar y después se toca o sea cuando se toca obviamente ese fin de semana es exclusivamente de la banda pero lamentablemente acá en Argentina solamente las bandas pueden vivir de la música y estamos hablando de bandas de primera línea Rota Blanca Alma Fuerte después además bueno ahora tal vez con el refugimiento de Malón tal vez esté viviendo también de la música ahora pero en sí las bandas de metal no no viven de lo que hacen ninguna banda vivimos de lo que hacemos aquí es muy duro para el heavy metal de Argentina poder vivir de su parte porque acá está como se dice ahora ninguneado como menos apreciado el estilo si no haces música comercial como cumbia reggaetón y todo todo ese estilo de música no 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 te genera dinero sino que tenés que tener un trabajo alternativo bueno prácticamente yo creo que que muchas en muchos países acá en Europa también en España pasa lo mismo si no eres una banda grande y mítica prácticamente tienes que buscarte un labor o otra forma de vida y y bueno pues vamos a a poner un temita como decíamos a poner unos riffs para que para que suene lo que estamos y puedas percibir lo que está sucediendo como viene esta formación que esto es sonido de la demo del 2008 esto es Black Mean que es muy Y bueno, vamos a seguir a continuar con Silvina Harris, vocalista de Betrayer. Pues como decíamos, después de ese rife que hemos puesto para que la gente escuchara de lo que estamos hablando, seguimos con Silvina Harris, vocalista de Betrayer. Ayer estábamos ahí haciendo ese hincapié mientras se colgaba la llamada. Y bueno, estábamos hablando un poco del día a día de la formación. ¿Continúas por ahí, Silvina? Sí, acá estábamos. Estábamos hablando un poco del día a día, ¿no? De que no se vive de la música y que, bueno, la banda se reúne un par de veces a la semana a ensayar. Pero bueno, supongo que cuando hay concierto o festival, la semana es aún mucho más complicada, complicada con mucha más preparación, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. A veces tenemos que ir a tocar afuera, ponerle como fue Uruguay, o como fue en Uruguay. Tuvimos que ir tres días. O por ahí cuando fuimos a Córdoba, que tenés un día de viaje. Y de ir y un día de viaje de vuelta y tenés que estar allá. También es como que perdés días. Y bueno, hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos, hay que arreglarlos en los laburos. Y obviamente también tenemos que sumar los fallos de la semana para dar un gran show. En realidad, y entre comillas, se complica un poco. Cuando tenemos así muchas fechas, se complica más que nada por los laburos que tenemos a diario acá. Igual que ahora el disco. Poner el disco, ahora ya te contaba que grabó Octavio y grabó Nicolás. Y ahora va a grabar Ramiro, que es el bajista nuevo. Pero poner el Tano, por un tema de laburo, tienes que esperar más o menos 15 días para entrar a grabar. Y ya graba todas las guitarras y después ya entro yo, que yo estaría lo último con el tema de las voces. Y hay que ir acomodando más o menos como se dan las cosas, tanto laborales como personales, ¿no? A mí también me enganchó justo ahora una oleada de un montón de trabajo, gracias a Dios. Y bueno, aprovecho. Y también aprovecho el momento que justo el Tano no puede ir. Entonces, yo no tomo como que me atrasé, sino como que estoy ganando tiempo con mi laburo para después estar libre y dedicarme a la banda. Efectivamente. Ahora mismo, como decíamos, vuelvo a recalcar que hemos reactado a Silvina Harry, la vocalista Betrayer, de toda esa vorágine de grabaciones. Yo se lo agradezco a ella enormemente y a la banda. Estamos hablando mucho de este material que ya era hora, pero se me está quedando por ahí colgado. ¿Cómo se va a llamar este nuevo y primer trabajo de Betrayer? Estaba entiendo el tema del nombre. Tenemos algunos en proyecto, lo mismo que la tapa, el arte de tapa, que va a estar a cargo mío. También hago todo lo que es diseño gráfico y eso. Así que, bueno, estamos ahí debatiendo con respecto al nombre. Hay algunos tentativos, pero bueno, vamos a armarlo con respecto a la idea del arte de tapa y todo. Si engaja, si va con esta banda. Porque nosotros lo que queremos es aspectarnos hacia afuera. O sea, hacia afuera de la Argentina, ¿no? No tanto acá. Entonces, bueno, estamos viendo más que nada eso. El enfoque internacional más que el nacional. De todas formas, Silvina, tú que eres una gran vocalista, que yo te admiro mucho y también a Betrayer, que lo vengo siguiendo, ya digo, desde que me saludaron en el programa de Patisa Ray. Yo creo que me tienes que dar una primicia y me tienes que dar ese título. ¿Cómo se va a llamar el primer disco de Betrayer? No sabemos, bien. Te podés llegar a dar un tentativo. Ni dándote la bola. Después cambiamos el nombre y vas a decir, eh, pero no era la noticia que dieron acá. Uno de los tentativos puede ser too loud, o sea, demasiado fuerte. Es una de las tentativas. Más que nada por una cuestión personal, personal de la banda le queremos poner ese nombre. Porque siempre que nosotros tocamos acá, una de las cualidades, entre comillas, que nos dicen es que sonamos demasiado... O sea, con mucho volumen. Entonces por ahí dices, sí, estuvo bárbaro el show. Lo que sí, demasiado fuerte. Y por ahí vamos a otro lado y me dicen, yo, qué bueno el show, pero... Un poquito fuerte, ¿no? O sea, es como que siempre es el comentario, o sea, lo que da la nota en los comentarios de los shows nuestros, es como que sonamos muy alto. Entonces por ahí, por ese tema es que queríamos ponerle ese nombre. O sea, no tenemos ningún tema que se llame así, pero por ahí al disco, conceptualmente, en nombre de toda la banda, le queríamos poner ese nombre. Bueno, pues... Es casi un 90% que quede ese nombre, salvo que aparezca uno mejor. Como siempre decimos, el que tiene la mejor idea, tráigala. Por ahora es la mejor idea que hay. Tenemos The Noise Sour, exclusiva internacional, 90% que el disco de Betrayer se va a llamar. Repítelo, por favor. Too loud. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Bueno, está al 90%, pero bueno, igual lo pueden cambiar. La verdad que salva ya te va. Le pones a la gente en unos compromisos. En fin, perdóname, Silvina, pero... Con algunas palabras más, palabras menos. A través del mismo. Creo que apuntamos por ese lado, con el tema del nombre del disco. Más que nada, como te decía, por una personalidad de la banda. Pues ahí está. No sabemos si... No sé ni ustedes, queridos oyentes, a lo largo y ancho de toda Sudamérica y aquí en España y en muchas estaciones de ahí de Argentina, que también sale semana tras semana el The Noise Sour. Ahí está, queda en el aire. Hemos intentado dar un... Girarle el tornillo a la tuerca un poquito más, pero bueno, la verdad que ha sido demasiado generosa, Silvina, en el día de hoy comentándonos esa primicia para todos ustedes. La verdad que yo se lo agradezco enormemente. Bueno, estamos hablando del día a día, de la semana, de esos ensayos que si hay fechas, se complican mucho. Hemos hablado también de los nuevos temas, de vuestro estilo, de vuestra trayectoria. Y bueno, yo sé que el año está comenzando. Habéis comenzado, como mejor pueda ser una banda, grabando su primer trabajo. Yo lo que les digo por todos estos años que ya llevo haciendo radio veintitantos ya, tómenselo con tranquilidad, el consejo que les doy, tómenselo tranquilamente, mímenlo mucho, porque un primer trabajo para una banda es muy importante. Yo sé que va a ser... Seguro. Yo creo que eso va a ser un buen material, pero de todas formas les digo que lo mimen, que vayan despacito, que seguro que va a ser un buen material. Y bueno, como estamos a principios de año y comienzan así también, este año 2013, para muchos mal número, para otros buen número, lo que sí es cierto, Silvina, que me digas qué proyectos tiene para este año, aparte de grabar este material y de hacer su promoción, qué proyectos tiene Betrayer. Me imagino que también subirse a los escenarios todo lo que se pueda, ¿no? Sí, lógicamente. Vos imaginate que nosotros sin disco ya tenemos cuatro años de carrera, o sea, sin disco, solamente con un demo y con lo que la gente ve de Betrayer en vivo, nada más. Y por el... o sea, por recomendación estamos pisando distintos lugares de la Argentina que es bastante extenso, este... y bueno, ya cruzamos la frontera como fue Uruguay, que fue un exitazo, y ahora con disco en mano, se nos abren más puertas, que probablemente sean la llave de muchos países como Colombia, Ecuador, Venezuela, y un montón de lugares que por ahí sin disco no podés entrar, o necesitan por ahí más material de difusión. Así que imaginate que para nosotros está muchísimo más que esperado el disco. Queremos terminarlo cuanto antes, obviamente, como decís vos, hacerlo tranquilo porque es el primer disco y la gente como que está muy expectante el disco nuestro y queremos darle lo mejor, lo mejor de lo mejor, no al 100%, al 1000%, y en todo sentido. Y la idea es arrancar ya en marzo, abril, con las presentaciones locales y sin dejar, sin descartar de que toquemos con bandas internacionales, que ya hay algunas habladas, pero no está nada cerrado, pero sí están habladas de que toman Navitrayer en cuenta y lo más importante es irnos al exterior, o sea, queremos pasar la frontera no solo en Uruguay, queremos ir a Paraguay, queremos ir a Bolivia, que tenemos pendiente, Brasil, ya que la productora Lado Oscuro de Uruguay también está trabajando conjuntamente con nosotros con el tema de los tours y hace no mucho tiempo también teníamos una línea como para ir a España, así que habría que repuntarlo una vez disco en mano a ver si también se puede concretar eso. La idea es esa, ir con disco tocando todas las puertas que ya nos habían tocado a nosotros, pero que sin disco era como que no teníamos la llave, ¿no? Y ahora probablemente una vez sacado el disco ya empecemos a programarlo de videoclip, que también es muy probable que esté en manos del Lado Oscuro, que es la productora de Uruguay y Valvular TV, que está muy interesado también en trabajar con nosotros en el video. Y bueno, ya está, ya con eso estaríamos completo, con CD en mano y clip en mano, ya está, yo creo que ya el 2013 tiene que estar bastante agitado. Aventurarse en ese videoclip de cuándo se grabará, qué tema se va a usar, es aventurarse mucho, ¿no? Pero si es algo que tenéis en mente que hoy en día aparte del CD hace falta un videoclip, sí o sí, ¿no? Exacto, por eso, nosotros apenas empezamos a grabar el disco, escuchamos los temas y el único video que hay por ahí dando vueltas es el de Mars, pero el de Mars of the Pain fue un video que se hizo muy así a las apuradas con imágenes y videos en vivo que teníamos nosotros, que lo hizo un gran amigo, el Vasco de Mirage Producciones, lo armó creo que en dos días porque teníamos una nota en el programa MTL que sale acá en un canal de televisión y no teníamos el videoclip para pasar, así que con el audio del demo que vos tenés, juntamos las imágenes y se armó el video de Mothers que hoy por hoy tiene más de, no sé cuántas visitas tiene, pero tiene muchas vistas, tiene arriba de las 20.000 vistas más o menos, así que ahora la idea es hacer un clip con historia y filmado desde cero y bien hecho, bien profesional como para salir afuera a partir cabezas con el videoclip. Sin duda, eso es lo más importante y como me decía hace semanas atrás el bajista y vocalista y líder y fundador de la banda Guerra Total de Colombia a partir cabezas y que la gente no haga tanto pogo en los conciertos porque muchas veces la gente va a los conciertos a beber, a hacer pogo y como que les da igual la banda que toque o no corte, simplemente van a hacer pogo y yo ya creo que voy a hacer un diseño y me voy a poner en contra de los pogos. Quiero hacer headbang y que me dejen hacer banging y que me dejen ver a la banda que ya estoy hasta mis partes nobles. Yo creo que voy a comenzar a hacer una cruzada a favor de que dejen a uno tranquilo en los conciertos y ver a las bandas, ¿no? Banda como la que tenemos hoy en The Noise Hour, Betrayer, que como tú bien decías Silvina, con una demo del 2009-2008 hasta este año 2013 ha sobrevivido extraordinariamente la verdad que por eso yo quería hacer esta entrevista y llevo muchísimo tiempo porque con una demo y haber tocado con Arch Enemy, Love of God, Testament, haberse recorrido las provincias, no todas de Argentina porque a veces eso tiene que ser la de Dios vamos, complicadísimo, pero si habéis estado como bien dices tú en Uruguay, entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Salta, en fin, la verdad que chapó por ustedes, se merecen este discaso como el que más y bueno, a ver si todas esas puertas se van abriendo con la ayuda del The Noise Hour que también salen en muchos países en Guatemala, en México, en Puerto Rico, aquí en España, en Argentina, en Venezuela, a ver si se van abriendo esas puertas, yo siempre lo digo que si el The Noise Hour se extiende, también se extiende las bandas y aquí estamos por apoyarlas, ¿no? Yo, si te parece, Silvina, voy a dejar un poquito aparcado lo que es Betrayer, luego lo retomamos y para entrar en la recta final me gustaría hablar de ti pero no de ti, no sé si me explico, por ejemplo, ¿cómo? A ver, a ver, no te voy a preguntar ni de tu estatura ni nada ni cosas restas, te voy a decir un poco pues nada, esa voz, ¿cómo se cultiva? ¿cuánto tiempo le dedicas al canto? ¿por qué te dio por cantar y no por ejemplo cogerte un instrumento, una viola, un bajo, en fin, me gustaría que me hablaras un poquito de ese aspecto tuyo, o sea, hablar de ti pero no de ti. Claro, bueno, yo te explico, yo por un tema de crianza y de violencia como mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, mi papá es guitarrista y fue músico toda su vida, obviamente por influencias se tocaba guitarra pero era como que no me terminaba de hallar con el instrumento y por mi amor y fanatismo Airo Maiden me convertí en bajista, por eso también mi nombre es el Harris, el Silvina Harris, de mi fanatismo por Harris, por ende soy bajista, pero bueno, no ejercí como músico en banda, estuve en una banda muy chica mucho antes de comenzar a cantar desde hace como ocho años estuve en una banda de cover del ochenta y tocábamos en cumpleaños, casamientos, viste, no era metal y bueno, empecé yo a tratar de formar mi proyecto en una banda de metal extremo formado por mujeres, yo al bajo y buscaba obviamente guitarrista, batera y vocalista. Temas del directo, se nos caía la comunicación y bueno, vamos a estar a ver si podemos contactar con Silvina Harris nuevamente. ¡Suscríbete al canal! 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 conexión con Silvina Harris, vocalista de Betrayer, y bueno, estábamos hablando de nada más y nada menos que de de su voz, de cómo ella arrancaba en esa formación, buscando integrantes, y y bueno, continúa tú, Silvina, si es que ya está de regreso del otro lado. Claro, o sea, escucharon el material, quedé en la banda, comenzamos a hablar, bueno, yo estaba solamente en Climatic Terra, y después simultáneamente el Tano estaba Armando Betrayer en el 2007, finales del 2007, también había salido la oportunidad de grabar en un en un compilado de bandas nacionales, y ellos estaban así cantantes, si bien estaba como cantante, el que era mi coach en ese momento, era como que no terminaba de encajar, y siempre lo contamos como una anécdota con el Tano, porque me decimos, siempre me dice, bueno, negra, de última plan Z, canta a vos, y acá sigo como plan Z, este, siempre, siempre lo cargo, le digo, viste eso, por menospreciarme que yo era el plan Z, acá sigo, y empecé a cantar simultáneamente en Climatic Terra, digamos, así que estuve más o menos un año en las dos bandas, hasta que después dije, no, no, entre trabajo, una banda y la otra, dije no, tuve que optar, decidí por quedarme con una, y me quedé con Betrayer, teniendo la posibilidad de, de, de la producción, es más, en Climatic Terra estaba con Iván Iñiguez, que hoy es nuestro productor del disco, ajá, el guitarrista de esa banda también, y cuánto, después que yo me fui y se fue, y cuánto tiempo le dedica Silvina Harris a, a su voz, a, a perfeccionarla, a mejorarla, a trabajarla, cuánto, cuánto tiempo le dedicas a tu voz? Mirá, querés que te confiese la verdad, no le dedico nada a la voz, no, te, te cuento, te cuento una confidencia y también lo vas a ver allá en Europa, lo vas a ver todo el mundo, yo hace más o menos tres años estuve trabajando en un bar, y me hizo muy mal trabajar en ese bar porque fumaban, acá en ese tiempo todavía se podía fumar en los lugares, así que a mí me afectó muchísimo la parte vocal, pero fue momentáneo, no es que me quedé mal porque de hecho estoy hablando con voz y sigo cantando, pero en ese momento me afectó muchísimo, entonces bueno, incluso los médicos mismos me habían dicho que no cantara, o sea, me dijo, mirá, no podés cantar más o menos por seis meses a ocho meses no podés cantar más, tenés que cuidarte un montón porque estás con un problema en las laringes, etcétera, etcétera. A lo que yo mucha importancia no le di y seguí igualmente, si bien seguí los consejos de alejarme de los lugares con humo, de alejarme de los productos irritantes y todo, yo seguí con la banda, la banda no paró jamás, siempre, de hecho cuando yo estuve mal de la voz se hizo la fecha con amos goto, así que bueno, lo único que seguí como consejo de los torrinos fue tratar de hablar lo menos posible, más allá de alejarme, tratar de hablar poco y de cuidarme, lógicamente, no alcohol, no fumar, igual no fumo, nunca fumé, o sea, a mí el cigarrillo me hizo mal por ser fumadora pasiva, entonces como que con la banda también, como para no olvidarme, trato de ir no mucho a los ensayos, o sea, voy para mantenerme, digamos, en línea con los temas, pero voy a escuchar, trato por ahí a veces de no cantar y me conservo mejor con el tema de la voz para cantar en vivo porque a veces tenemos yo jugado, tocamos dos días seguidos, y dormís poco, descansas muy bien, y hasta ahora vengo, viene resultando bastante bien, el tema de la grabación incluso, estoy tratando de cuidarme, de no tomar frío, de no tomar alcohol, de no amanecerme, por lo menos hasta que grabar, hacer un cuidado todavía más extenso, no soy de practicar mucho, pero sí de cuidarme mucho, o sea, hay cuidado y a veces no hay cuidado, o sea, si bien por ahí no practico, no estoy en mi casa como lo está escuchando Alcano, que está tocando, no soy de practicar todos los días, y trato de usar la voz lo menos posible como para darle más vida, por ejemplo, de acá a 10 años no sé cómo usar la voz, si la uso, como decimos acá, al pedo, o sea, si no lo necesito, por ahí prefiero no usarla, prefiero guardarla para una fecha o para una grabación que es más importante. Regresamos ya a la reta final con Betrayer, que están grabando desde el día 7 de enero, este primer trabajo de la banda, hemos hablado de la trayectoria, de ese posible título, también de los temas, hemos hablado también de la vida día a día de la formación, de que haya también cositas ya miradas para este año 2013, de recorrer el país y también tocar esas puertas que se abrieron en su día y que ahora con el CD posiblemente se vayan a seguir abriendo, bueno, también según se termine esta grabación, pues cuesta mezclarlo, masterizarlo y hacerle la promoción, a viste, ya a estas alturas de la banda ya tenéis, si va a ser una masterización local, digamos ahí en Buenos Aires, o se va a mandar algún estudio de mastering extranjero, no lo tenéis decidido, ¿cómo va a ser eso? No, 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 por el momento, o sea, tanto la grabación, la mezcla, la masterización se va a hacer todo en el mismo estudio. Aparte, bueno, voy a aprovechar para comentarles a ustedes y a la gente que tuvimos entre tanta suerte de haber tocado en todos lados, como ya lo hablábamos, con apenas un demo, con un casero, tuvimos la oportunidad de tocar en muchos lados, de tocar con bandas internacionales, también nos abrió otra puerta grande, que fue un productor artístico, y también un productor ejecutivo, o sea, tenemos un productor que es el productor que se llama Nahuel de Cero Ganancia, que es una productora chica de acá, que tuvo mucha confianza en la banda, muchísima fe, y financió el 100% del disco, que hoy por hoy acá es una banda under, es prácticamente imposible, así que imaginate que con más razón tenemos no el 100%, como te dije antes, sino el 1000% puesto en que el disco salga perfecto, no solo por la gente, porque la gente lo está esperando, sino también por el productor que confió en nosotros, que ni lo dudó, no pestañeó y dijo cuánto necesitan, yo la pongo, no hay problema, laburen tranquilos, graben tranquilos, pero el disco tiene que salir excelente, porque él también sabe de que eso le va a abrir puertas a él también, más que a nosotras incluso, así que no quería dejar de aprovechar la oportunidad para comentarlo, de que estamos sumamente agradecidos con Nahuel de Cero Ganancia, que apostó por la banda, fuerte por la banda, y esperamos darle lo mejor, lógicamente, pero todo, tanto la mezcla, grabación, todo se va a hacer en el mismo estudio de Absoluto Estudios del estudio de Iván. Sin duda, lo mejor lo estoy dando ya desde 2008 hasta ahora, con tan solo una demo, y ahora esto va a ser un discazo, sin lugar a duda. Silvina, yo lo voy a dejar por aquí, por más que nada, llevamos un buen ratito, y para evitar otra caída de las comunicaciones, yo te agradezco una vez más enormemente todo este detallazo, todo este tiempo, por aquí lo dejo, simplemente que acá en Islas Canarias, en España, tienes tu casa, tienes un amigo, tanto para ti como para el Tano, y encantado de tenerlos una vez más, por fin conseguimos esta entrevista con Betrayer, una banda que viene luchando, que viene luchando desde el 2008, y bueno, simplemente agradecerte este tiempo, y que nada, dices ahora a continuación, donde la gente puede contactar con ustedes. Se queda medio colgado, estábamos ahí simplemente agradeciendo a Silvina Harris por todo este tiempo, por la entrevista, y bueno, pues que sepa que lo van a conseguir, que va a ser un discazo, y nada más, yo agradecerte Silvina, a ti, a Betrayer, todo este tiempo, todos estos minutos, la entrevista, y prácticamente, desearos lo mejor, que vamos a estar, seguir en contacto, que por fin conseguí esta entrevista con ustedes, y que acá en España tenéis vuestra casa, tanto para ti como para el Tano, y para el resto de los Betrayer, tanto de Nois Aguar, como la mía propia, y nada, muchísimas gracias, a partir de ahora añade lo que quiera, simplemente, de que digas que no lo hemos dicho con la gente que quieran contactar con ustedes, vía Facebook, vía redes sociales, y poco más, y como han habido dos interrupciones, cosas del directo, sonaba antes Marshall Ward, Black of Mean, yo tengo el tercer tema, yo creo que nos vamos con las madres de la Plaza de Mayo, si te parece bien, a no sé qué quieras que ponga nuevamente algunos temas, y básicamente... No, 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 está perfecto, está perfecto, la verdad que estamos recontra agradecidos de la nota, de la buena onda, y lo que hace la tecnología, que por una nota de Metal Matanza, que tuvimos contacto hace bastante tiempo, y la verdad que no tenemos palabras para agradecer la buena onda, la predisposición, la difusión, sobre todo, porque como digo, siempre se ve los medios y sin la gente, las bandas no son nada, porque son las bandas y la gente y los medios los que deciden quién persiste y quién no, la difusión y todo, no tiene precio. La banda y la buena predisposición que tienen ustedes, sinceramente estamos nosotros más que agradecidos, no tenemos palabras, realmente, y esperemos que pronto ya esté el disco a la luz, y que pueda llegar allá a España, a Canarias, y a toda España, de toda Europa, que puedan disfrutar de nuestra música, y ojalá que podamos pisar allá y poder dar un show, darle caña, como dicen ustedes. Sin duda, Silvina, ya verás que sí, ya verás que, y te lo digo porque hace dos días, el bueno de Edu Cárdenas, uno de los integrantes de LAMSE, una banda venezolana, que entrevistamos hace ya mucho tiempo, 2007, también le decía lo mismo, que seguro que sí, pues este año, después de tantos años, van a estar aquí en España, tocando, o sea, que todo es posible, y yo, la verdad que, aunque no me lo agradezca, yo me lo agradezco a mí mismo porque veo que el de Noizagua, con estas entrevistas, con esta historia que llevamos de hace cuatro o cinco años, haciendo entrevistas con bandas de toda Sudamérica, yo creo que está viendo sus frutos, y seguramente que algún día van a estar Betrayer por acá, por España y por Europa. Nada, rápido que nos vamos, di claramente, la gente, cómo pueden contactar con ustedes, con la banda, con Betrayer. Con nosotros pueden, pueden escuchar algunos temas en el MySpace, que todavía hay algunos temas colgados, www.myspace.com barra oficial, Betrayer, todo junto. Si no, pueden ubicarnos en Facebook, hay varios Betrayer, pero es la única banda con vocalistas femenina y de Argentina, así que tenemos más de 20.000 fans, así que ahí pueden hacer click, y en la parte del Airex pueden escuchar algunos temas que también están subidos ahí, y está el videoclip. En YouTube también pueden ubicarnos, hay un montón de videos, tales enteros incluso, que se pueden descargar. Y si no, los Facebook particulares, el mío es Silvina Harris, si no tengo mi página también que pueden enviarme mail, que es Silvina Harris, Betrayer vocal, el Tano está como Betrayer, Betrayer Tano, Nicolás Vica, Octavio Samaria, y Dalas, la rama Betrayer, que es nuestro nuevo bajista. Esos son todos los mail de la banda es betrayer.arg, o sea de Argentina, arroba gmail.com, betrayer.arg, arroba gmail.com. Estamos todos los días, estamos conectados ahí, así que pueden ubicarnos ahí, si no pueden agregar acá Skype, en Skype estoy como Betrayer Silvina, estoy todos los días conectada, así que trato en lo posible de responder todos los mails y preguntas, no hay ningún problema, estamos a disposición de ustedes. Pues más claro, no se puede decir, ni seguramente igual sí más alto. Silvina, millones de gracias, un abrazo enorme, tanto para ti como el resto de la formación, y también para Tano, y para ti dos besos enormes, bendita esa voz, y también bendito sea Betrayer, la verdad que una bandaza. Lo dicho, normalmente en este último empate de la entrevista, yo le invito al entrevistado o entrevistada que diga un título, un tema, pero bueno, yo creo que de sobra de más, perdóname por por este inciso, Silvina, pero creo que hay que poner Mothers of Pain, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, pongan Mothers of the Pain, que le debemos mucho, pueden ver el clip en YouTube también, ahí van a ver una pequeña muestra de lo que es la banda en vivo, hay tomas, las tomas que van a ver ahí, son de cuando tocamos con Arch Enemy en el Teatro de Flores, algo de la esencia de la banda pueden ver ahí, espero que lo disfruten, y bueno, ojalá, estemos muy pronto en España, tocando allá, con el disco en la mano, con Remera, con todo el merchandising de nosotros, y bueno, repito, los agradecidos enormemente somos nosotros, te dejo un saludo de todos, que al estar, antes de ponerse a tocar, me dijo mandarles un beso grande, los chicos también, así que vamos a estar esperando la nota para, para, bueno, para todos, para escuchar, y para compartir más música, y nuevamente te agradezco por todo, sobre todo por la difusión y por la buena onda que tienen. Gracias a ustedes por, por hacer tan buena música, tan buen groove metal, y lo que siempre he dicho, apoyen a bandas como Betrayer, vayan a sus conciertos, y sobre todo eso, vayan a su concierto y apoyen, suenan Mother of Pain, suenan Betrayer, Silvina, muchísimas gracias, beso guapísima, vamos con Betrayer. Betrayer dime, dime dime, 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 que ibas a decir hola ¿Cómo? hola dime, dime, deb jание e decir algo más no, 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 no nada pues nada, ahora sí, Mother of Pain de goalbaya, nos vamos Beto ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!